Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde un mercadillo o un rastrillo de los pobres aquí en Salamanca donde vamos a colaborar con ellos vamos por allá amigos Aquí nos encontramos con productos de Salamanca como por ejemplo el chorizo ibérico donde vemos unos precios fabulosos por 5 euros están estupendamente menudos precios aquí vemos al chichón y lo vemos todo envasado al vacío está envasado al vacío para que no se seque para que no se estropee mira más chorizo más chorizo ibérico salchichón y luego vemos aquí esto mantelerías servilletas y mandalas un juego de mandalas por 5 euros un exprimidor de naranjas por 9 euros portafotos juegos de baño o de perfumería cucharas de degustación colgantes copas cuberterías aquí vemos una bandeja con forma de concha con forma de concha de cristal más marcos guantes bombones relojes bombones más bombones más bombones más bombones más bombones los tres de estos y pueden estar con chorizo si quieren así van los tres de estos es ibérico sí es el ibérico de bellota muy bien muchísimas gracias de Salamanca claro de Salamanca sí otro puedes llevar dos de este y lo de estos salchichón ibérico aquí lo pone sí tres sobres cinco euros pues muy barato muy barato estos son tres sobres que serían seis euros pero sí llevando tres porque salen a dos euros pero llevando cinco perdón tres salen a cinco cinco euros y aquí tenemos lomo jamón paleta paleta de cebo más chorizo chorizo y salchichón esto es salchichón más chorizos y salchichones ibéricos aquí en el rastrillo de los pobres en Salamanca y aquí vemos y aquí vemos un jamón de cebo ibérico el 50% de raza ibérica dice o sea que es de algún cerdo cruzado vemos más lomos más salchichones todo esto es ibérico que es de aquí de animales autóctonos de aquí de cerdos autóctonos de aquí de Salamanca criados con bellotas en el campo las famosas piaras de cerdos pues estos son los productos de esos animales de esas explotaciones mirad todo esto está empasado al vacío y tiene una pinta estupenda bueno bueno mira esto es panceta que es carne con tocino pero fijaros bueno bueno esto salen unos torreznos de aquí tremendos muy bien más chorizos bueno vaya pedazo paquete de 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 salchichón por 30 euros el cual viene hecho rodajas y aquí tenemos otro paquete de varios un paquete de surtidos de chorizos bueno también envasado al vacío para que no se para que no se estropegue más bombones más bombones más bombones aquí vemos botella de vino blanco por tres tres dos botellas por tres euros si soy voluntario si queréis ayudar a eso es muy bien muy bien vienen a comer un montón de gente al comedor sí 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 claro para conseguir dinero para poder continuar para recaudar dinero para poder poder seguir dando de comer a los pobres pues bien por eso vamos a colaborar ahora voy a seguir viendo vamos a ver aquí vemos jamón jamón envasado envasado al vacío y este le vemos por este pedazo de trozo por 42 euros y aquí tenemos también otra mole por 51 también vemos aquí más jamón envasado al vacío en en lonchas en finas lonchas y aquí también vemos por 8 euros 8 euros todo esto es es jamón ibérico o paletas ibéricas que se trata de la parte delantera de las extremidades delanteras de los perros y aquí vemos más chorizos más lomo hecho lonchas más chorizo más longanizas incluso vemos aquí chorizo cular que llaman que este está buenísimo bueno bueno este está buenísimo riquísimo riquísimo el morcón eso es que es el chorizo cular el morcón ibérico sí señor se trata del intestino grueso de los cerdos este es el morcón para que nos calcula y luego vemos aquí botellitas de licor son de licor todo esto es licor es licor casero son de unos frailes ah de unos frailes o sea que uy pues entonces seguro que está muy bueno sí 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 se trata de padre ebencio padre ebencio sí 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 de licor de canela sí sí de canela son todos caseros ¿verdad? porque esto es de trapa sí 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 son todos de los frailes ah o sea que viene de la trapa todo el licor y los bombones vienen de la trapa sí 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 estos son frapa mira lo ves y los quesos también los quesos también son de la trapa bueno bueno ¿y la miel? no la miel es de salamanca ah la miel es de salamanca y aquí vemos más mesas con con productos ibéricos cuyos fondos pues son pues para eso para recaudar eh y poder dar de comer a los pobres y todos los que vienen aquí a comprar además de beneficiarse de la compra de estos productos pues colaboran con un acto de generosidad para los más más pobres aquí vemos zapatillas por 7,90 euros que tienen muy buena pinta ¿eh? y están muy bien de precio vemos también material escolar o de librería incluso un anuario taurino bueno bueno puesto que estamos en en tierra de toros claro y aquí vemos otra mesa donde vemos pues eso cubiertos antiguos esto puede ser alpaca o algo así porque vemos por el color y bueno hay hay un poco de todo pendientes collares colgantes platos de decoración adornos ahí vemos unas tortuguitas son conchas con forma de tortuga ceniceros una piedra de esas calientes para hacer la carne a la piedra huevos de café la cafetera eléctrica un cepillo eléctrico lámparas plumas calendarios tiche con bolígrafos bomboneras figuras más lámparas bolas de navidad marcos de fotos destornilladores platos decorativos los incluso creo que nos dan aquí nos ofrecen churros con churros con chocolate ¿no? sí, con la tarde ¿con la tarde? ¿a qué hora? a las 7 a las 7 vale, pues muchas gracias de la tarde si, si, si si, si si, si si, si ah, pues bien qué majas ¿no? y ahora les mandamos unas nartas y en principio no sabemos cuántos churros sacamos y sacamos su nombre ah, bueno pues bien sí, la verdad es que muy bien la gente sí, sí y los ibéricos también los ha donado la gente los donan en guijuelos y hacemos una campaña de recogida de embutido de guijuelos vamos a toda la gente que está que tiene chapinerías que tiene fábricas de embutido se les avisa con tiempo que es un día vamos todos los voluntarios que vamos y recogemos todo lo que nos dan nos da la esquina de recetar todos los años unos mil kilos de frutino ah pues bien 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 la gente al final sí aquí en Salamanca la gente se vuelca claro porque le ha funcionado 25 años la misión ah, sí es nuestro 25 aniversario ah, sí pues enhorabuena enhorabuena gracias por eso es un poquito especial también el estar con el día o ahí o mételo ahí si quieres sí es un año especial entonces hemos dicho las ciudades de plata claro, claro muy bien y este mercadillo lo organizáis todos los años sí otros años está organizado en un local que tiene usted la iglesia de la purísima y este año pues pensamos que siendo la el 25 aniversario las rodadas de plata vamos a hacer algo diferente a ver cómo saliera a ver qué muy bien pedimos patrocinio para la carpa porque la carpa claro hay que pagarla y le digo que es la empresa Ciclisma sí, claro que es una fábrica de embutidos sí unos colaboradores muy buenos aquí del comedor sí Ciclisma aparte de ceder embutido de donar embutido también ayudó a pagar la carpa a patrocinio de la carpa y luego la universidad de la felicidad con Mons también ah sí pues muy bien muy bien sí, sí, sí desde luego desde luego todo lo que se vende son donaciones sí algunas cosillas luego las compras para que otros que se la atrapan también lo han donado ¿verdad? los de la trapa compran pero luego si nos hacen un precio especial algunos que no hacen precio especial luego se venden a un precio bien, bien, bien pero también puedes importar de una manera u otra sí una manera de colaborar sí la gente se sensibiliza ante los más sí, porque nosotros se atiendan muchas imponentes sí, sí, claro claro obviamente a 200 personas familias individuales entonces no es sí, sí, sí hay que estar un poquito también ver un poquito la realidad no, no, no de las cosas de esta la marca sí, sí desde aquí se pasa hambre en África pero hay que ayudar a la montaña sí pues hay que ayudar también sí, también hay pobreza también hay necesidad sí, sí, sí sí, sí tenemos un servicio que es un plato de comida caliente cada una de la tarde sí vienen a comer allá al comedor preparamos un primer un segundo sí pero comida caliente se sientan allí en una mesa un mantel de tela con platos bonitos cubiertos bonitos todo eso sí la gente que vive en la calle ah, bueno porque no tiene un sitio para comer o que simplemente necesita hablar un ratito sí, sí, sí de esta manera entiendo entiendo pues sí, es un trabajo integral es una ayuda integral a veces necesitan comer y a veces solo necesitan compañía pues ahí estamos también sí, pues muy bien sí porque psicológicamente también necesitan sí sí, se hacen se hacen mucha labor desde todos los voluntarios los voluntarios son espectaculares sí que llevan aquí desde el viernes que hemos abierto sí, sí, sí a pie del cañón sí, sí, sí una labor estupenda funcionamos gracias a la voluntaria claro, claro, claro claro para por ellos no saldría adelante claro, claro en el alma del comedor sí, 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 sí ya entiendo ya entiendo y los bienhechores los que pasan por la puerta del comedor y dan desde un euro hasta cantidades mayores cada uno lo que puede sí, sí, sí claro entiendo y trabajamos siempre es una entidad católica entonces también siento con la esperanza que nos he hecho una manita desde el cielo desde donde sea desde donde sea sí, desde luego una gente muy buena para colaborar con nosotros muchas gracias ¿cómo te llamas? Alicia Alicia, gracias Alicia aquí tenemos otras mesas con más productos incluso con un niño Jesús oferta 30 euros platos de Merry Christmas más platos más productos ibéricos queso miel 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 por 6 euros y esto creo que es puede ser propóleo puede ser esto es el dulce del Etsy trizas de sal marina al vino tinto y quesos buenos quesos caseros son de de cobreces ah, de cobreces sí de Cantabria ah, de Cantabria sí los monjes la miel y todo esto sí aquellos licores sí, sí, sí y el queso de Cantabria sí de cobreces sí, sí, sí o sea que qué bueno qué bueno sí muy bien muy bien eso me brinda el dulce de leche y esto qué es propóleo sí esto es propóleo sí seguro, ¿verdad? ¿es bien? sí, sí no podía ser otra cosa pero pero es propóleo ¿verdad? y esto sí, sí esto es miel sí, desde luego y este es esto es queso de la atrapa este es de la atrapa sí, sí, sí sí, sí qué bueno qué bueno de la atrapa Valencia bueno amigos pues nos hemos comprado dos botes de miel para colaborar con con este con este mercadillo con este rastrillo de los pobres aquí en Salamanca así que nada más que decir simplemente pues nada que nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos rastrillo ya chau 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 Gracias por ver el video.